El día nacional de la conmemoración de la afrocolombianidad no pasa desapercibida en Urabá. Y es recordar que desde la abolición de la esclavitud y la ley 725 de 2001, se estableció este día como fecha para reivindicación de sus derechos. Y es a partir del reconocimiento y el trabajo arduo de las comunidades que han sido afectadas por hechos violentos en la región de Urabá, que según cifras oficiales superan más del 50% de personas pertenecientes a las comunidades negras. Se viene avanzando de manera colectiva en rutas establecidas para atender de manera diferencial e integral a esta población. Existen 102.948 víctimas del conflicto armado que son afrocolombianas y 34 palenqueras. En Urabá más de 8.385 víctimas sobrevivientes del conflicto armado pertenecientes a la población afro han sido indemnizadas.